Hoy hemos hecho una visita, hemos sido 50.000, creo que se han divertido, todos hemos aportado lo nuestro, ya te digo, contentos de haber jugado el partido, de esta presentación, nos hubiese gustado mucho más ganar, pero creo que al final la contribución a esta buena causa nos llena de felicidad, y si se producen algunos partidos más seguramente la gente va a romper un poquito más y los jugadores también tendrán más atención a la hora de tener mejor preparación.